Chicos, chicas, deprisa a todos y todas, tenéis que darle like al vídeo ahora mismo, suscribíos y compartidlo con todo el mundo o si no, los hombres lobo irán a por vosotros para comeros esta noche así que daos prisa y darle like al vídeo ahora Madre mía, Masi, pedazo de serie de televisión de Jackie Chan de vuelta, eh Madre mía, amigo, pero es que te está gustando tanto que es que lo estás viviendo, eh Ya, la verdad que sí que lo estoy viviendo, Masi, me están entrando ganas de meterte puñetazos en la cabeza, fíjate lo que te digo Estoy... ¿Qué haces pegándome? Así ¿Así? Así ¿Así? ¡Así! Así, 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 así ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú pegándome? ¡Yaki Chan! ¡Mírame! ¡Yaki Chan! ¡Yaki Chan! ¡Yaki! Mira, no puedo hacer ningún tipo de chiste porque no se me ocurre nada porque si no lo hacía ¡Vamos a dar un pase! A ver yo, Pankyri Mira ¿Qué pasa, Pankyri? Mira, tengo un nuevo perro Tengo uno Perro Oh Es muy bonito Más si que le decimos Ha traído un perro Yo no sé por qué quiere traerme animales Pues a lo mejor Quiere utilizar el perro para ligar Puede ser Puede ser que quiera utilizar el perro para ligar No me empecéis a tocar las bolas con el tema de ligar El tema es ¿Por qué quiere venir a mi casa con el perro? ¿Para qué? Que tengo cara A lo mejor se va a hacer truco ¿Qué pasa, que en mi casa es un refugio animal o qué? Mira, mi perro se va a hacer cosas Bueno, refugio animal, claro Si ya estás tú, venga Pero puedo pasar ¿Tú te crees que puedo dejarle pasar? Hombre, yo lo dejaría pasar Mira, el pobre ha venido desde su casa solo a enseñarte el perro Pero, pero, pero Oye, Masi, ¿tienes para ahí un teléfono móvil? Un phone ¿Un teléfono móvil? Sí, por si me lo puedes dejar Es que puede ser que me envíen mensajes ahora Mientras estoy aquí contigo hablando, digo Y para poder responderlo de alguna forma Si me dejas tu móvil, podré, ¿no? Mientras tanto, es que tú sabes Me olvidaré a veces, ¿no? ¿Qué pasa, Pangri? Venga, entra, anda, entra ¿Sabes que si pone el modo avión No se deja de recibir mensajes? ¿Sí? ¡Venga aquí, perro! ¿En serio? ¡Sí! ¡Hala! ¿De verdad? Sí De verdad, Pangri Mírame fijamente a los ojos un momento Pangri, pero, pero, pero ¿Cómo puede ser eso posible, amigo? ¡Alta! ¡Con tu catata, amigo! ¡Qué pasa, bro! Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye ¿Qué se llama, Pangri? A ver, cuéntanos un poquito más De la historia del perrito Mira La historia del perro, ¿vale? Pero mira mientras me hablas, ¿no? Ah, sí, vale O sea, el desprecio ya a cierto punto, ¿no? Se llama Cayetano ¿Cayetano? Sí, se llama Cayetano ¡Anda! ¡Calle! ¡Calle! ¿Y cuántos años tiene? Tiene 28 Como si un perro muere antes de los 28 años En años perro uno, Nacho ¿Y eso cuánto es más viejo todavía, no? Con siete, pues tiene cuatro años, cuatro años justo Ah, cuatro años, cuatro años Vale, vale, vale Oye, y él cuando se tumba ¿Duerme por el lado izquierdo o por el derecho? Pues el derecho, siempre El derecho, pero a tope, ¿no? Pero a tope, mirando para arriba Pero a todo atrayado Y siempre le gusta mucho estar así como mirando al sol Como un girasol Ah, amigo O sea, que al perrito este Que se acuesta en el lado derecho para dormir Le gusta mirar al sol Siempre está dispuesto a mirar al sol Dame, dame la patita Mira, dame Levanta, levanta muy bien el brazo Dame la patita Voy a grabarlo, voy a grabarlo, Panky Para el YouTube, para hacernos virales Venga Vale, vale La patita, la patita Cayetano Cayetano Es que Creo Creo que no le gusta que le den órdenes Es más de darlas, él ¿Sabes? No te hace caso, eh, Panky Oye Sigo grabando, venga Oye, por favor Que me quiere Oye, me quiere Oye, que no ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cuidado, Panky Cuidado, Panky Cuidado, que te vamos No Oh, Dios mío, Masi He grabado como Panky Pega a un perro Y el perro le muerde El perro ha mordido a Panky Panky, no Panky, no Panky, estás bien Me ha mordido Me siento un poco mal Oye, que raro Porque se ha hecho de noche Ahora de repente En vez de haber entrado en casa Y haber dicho Que rápido pasa el tiempo Y que se haya hecho de noche Puede ser que Yo no haya tenido nada que ver No lo sé Yo no lo sé Oye, está Panky Bueno, pues nada Yo sé Ha ido a devolverlo a la pernera Porque está defectuoso Pues volvemos para casa A minuto 4 de vídeo, Masi Vamos a ver qué podemos hacer Para pasar el tiempo, amigo ¿Qué se te ocurre? Mira, y si hacemos una cosa ¿El qué? Si ya se ha hecho de noche Ya no podemos hacer nada Y el semana se pone a llover Le decimos a Panky ¿Vale? Mira, ya que tienes el móvil ¿Sí? ¿No ves que está la cabeza Que sobe amarillo, coño Quita de en medio Nos creamos una cuenta falsa ¿Sí? Y nos vamos a pasar por una tía Y quedamos con Panky Para que venga ¡Ah! Y decimos que nos gustan los perros Yo lo veo bien, Masi Ven, 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 ven Mira, ven, ven, ven Este Oscar de oro Te lo voy a dar Si haces una buena idea ¿Vale? Si haces una buena conversación con él Venga Yo te ayudo Venga, dile Me llamo Natasha Me llamo Natasha Y dile ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Esa es, esa es Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Niki, 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 Jan ¿Te ha dicho algo? Dice voy ¿Voy? ¿Solo dice voy? Dice pasa Ubi Ubi Paso, ubicación, bebecito Hombre, en vez de pasarle la Ubi A lo mejor le mando yo Para una de un puñetazo Pero bueno Dice que ya viene ¿Ya viene? ¿Que viene? Pues toma, Masi Toma, toma, toma Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo Toma, el Oscar Por el pedacón que te has montado Y vamos a ver Están hambrientizando la puerta Masi, mira La puerta se abre y se cierra sola ¿Qué pedo, we? Ah Eh Hola, buenas Hola, buenas tardes ¿Dónde está la Nati? Hola Buenas Chicos, ¿qué os pasa? Porque... ¿Hola? ¿No has comprado este disfraz? ¿Qué disfraz? Si yo me veo igual Eh... Pankri, me das miedo No, no eres igual ¿Cómo? Mira, mira Nacho Ha pasado de ser calvo A tener mucho pelo Eso es verdad, eh Mira, está vomitando Noto... Me huele el aliento a... Como... ¿En qué le huele el aliento? Como a... Como a pienso Espérate, espérate Voy a meterle la mano por la boca A ver A ver, a ver, a boca A él, no a mí, eh Lo peor es que ha hecho el sonido equivocado Porque en verdad tiene que hacer En plan, esto queda mucho más que escucharlo A ver Toma Bueno, da igual Pankri, te has convertido en hombre lobo No, no, espérate un momento Espérate un momento Perrito, espérate Eh, Masi Masi, 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 Masi En mi cuarto, Masi, en mi cuarto Masi, en mi cuarto Tengo aquí en el armario cosas Eh... Es un calvo lobo, eh La verdad es que me la trae O un hombre calvo Me la trae bastante floja lo que sea Masi, que no le quiero en mi casa Vamos a hacer una cárcel Pilla ahí el armario Eso para ti, amigo Y vamos a... Crearle como una celda, ¿no? En la cual, pues, no, la neta, ¿no? Pues tenemos que niñarle y meterle dentro Va a ser un poquito complicado Pero bueno, se puede conseguir, amigo Ah, yo sé cómo Lo hacemos bajo suelo Bajo suelo Y que caiga Bajo terra ¿Qué pasa, Bankri? Bankri, que nos dijo Natasya, que ya viene Que la espere en el sofá Sí, un momentito Estoy apetitoso Puedo comer un poco No, luego comes a la taza Venga Eh, Masi Vamos a intentar hacer la celda Súper bien protegida Justo aquí en el medio, ¿vale? Aquí Aquí, aquí en el medio Pero yo lo haría Yo lo habría hecho como En... Debajo de la tierra, ¿sabes? Para que llegase Hubiese caído Ahí, pum Masi, eh ¿De quién es el vídeo? Bien pensado ¿El qué? Bien pensado ¿Ha habido? ¿Pero tenemos puerta? ¿Para qué queremos puerta? Pues si no, ¿cómo lo vamos a cerrar? Con mucho cuidado, amigo Vale, o sea Ah, vale Tú dices de dejar un hueco abierto Y cerrarlo cuando entre Exactamente Y por eso digo Con mucho cuidado, amigo Bueno, si una cosa se nos complique Tú sabes Vale Ahí está Perfecto Voy a ir colocando Tenemos también lava, eh La lava, pero por fuera, ¿no? Sí, el tema es que tampoco vamos a poder colocarla, me parece ¿Por qué? Porque No, no se puede Me parece que no se puede, eh Espérate Torreta por aquí Para cubrir bien Perfecto No, no se puede colocar, Masi Porque no podemos cavar hacia abajo Porque se tarda mucho en romper Y aparte se caería hacia un vacío Así que la lava Pues nos quedamos sin ella Suena pena Pero bueno Como no la pongamos por aquí Y por aquí sí que podemos Mira, por estos lados Mira, aquí Y aquí ¿Cómo lo ves, Masi? Así, mira Deja a mí, deja a mí Tú, vale Yo la coloco por ahí Tú por allá, vale ¿Te quedas una torreta? Me quedas una torreta Hacho, dame una torreta Hacho Toma Hacho Hacho, dame la torreta Hacho Hacho, ya tengo la torreta Ahora la coloco por aquí No Por aquí Mismamente No, aquí no me gusta, tío Aquí no me gusta Por aquí Tampoco me gusta, tío Por aquí Ahí está ¿Qué le pasa? Me ha tocado la torreta Me ha tocado la Me ha tocado la torreta retrasada Que no hace nada más que hablar Bueno, pues nada Se la meto aquí dentro Para que hable con ella El hombre lobo Hala, si tiene una amiga Vale, Masi Eh Voy a llamarle, eh Joder, de verdad La torreta esta, tío Eh Ey ¿Qué pasa? Oye, mira Que Natasha está ahí dentro, eh Me ha comido No, no, no Es imposible Que Natasha está aquí dentro Te habrás confundido ¿Y a quién me ha comido entonces? Y yo qué sé Pero Natasha está aquí Mírala Natasha, ven para acá Que te voy a comentar Mira, mira qué guapa Mira qué guapa Dile Fiera Fiera Natasha Pasa, Pankri Pasa, amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ahí, Natasha Está ahí Ya tienes ahí adelante Pues habla con ella No la veo Sí, hombre Porque no existe, Pankri Peludo Te hemos vacilado Te hemos troleado Has pasado de pelón a peludo Pankri Si nadie te quiere Y menos siendo peludo Jajaja ¿Qué haces? ¿Cómo? Masi, pero ¿qué cojo? ¿Cómo es que? Voy a por vosotros ¿Y qué? No Eso no Porfa Espérate Masi, échame una mano Porfa Pringa Porfa Vale, voy para allá No, 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 Pankri Te vas a quedar ahí toda la vida Hermano ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pankri Porque eres un hombre lobo peligroso No podemos dejarte libre Por favor No No, no tienes ni familia ni hijos Pankri Ni novia Nadie te quiere, Pankri Nadie te quiere No puedo matar el bicho ese Nunca más volverás a ver la luz del sol No Bueno, Masi Mira la buena Si cada meterito Sobrevive Eso, ¿verdad? Y aparte hemos hecho una buena labor por la humanidad Hemos salvado al mundo De ver la fealdad de Pankri Masi Somos unos héroes En Minecraft Porque chicos y chicas Nuestro amigo Superman sin capa Exactamente No sé por qué tuviste que decir eso Porque ahora no sé cómo continuar mi despedida Pero bueno Que nos vemos en el próximo vídeo Gente, hasta la próxima Adiós Ala Despídete, Masi Adiós, amigos ¡Volvemos a 2012! ¡Volvemos a 2012!